Grabando Patek Philippe Bienvenidos a Estilocracia Yo soy Ricardo Domínguez Y les recuerdo que en este canal Vamos a aprender que el estilo No es algo con lo que se nace Es algo que se aprende con el tiempo Y en el camino Hablemos un poco Acerca del reloj Patek Philippe Son muy pocos los relojes Que pueden apreciarse de ser Alta relojería De ser verdaderamente muy finos Y el Patek Philippe es uno de ellos Es un reloj que requiere Hasta mil horas hombre Para terminar de armarlo finalmente Es un reloj de altísima calidad En cada una de sus piezas Y en toda su tecnología Un reloj que ha añadido Una serie de innovaciones En las aleaciones de materiales Para que cada pieza sea Una pieza verdaderamente eterna Su historia empieza en 1839 Fundada por Antoine L'Order de Patek Y François Zappék Pero fue en 1868 Cuando crearon su primer reloj de pulsera Un diseño exclusivo Un diseño exclusivo Para la condesa Koskovics de Hungría Pocos años más tarde Patentaron el primer mecanismo De calendario perpetuo Para relojes de bolsillo Igual que el primer cronógrafo Para el primer tipo de relojes De hecho No fue sino hasta 1923 Que patentaron su segundo reloj de pulsera Con un cronógrafo de milisegundos Al que añadieron posteriormente Un calendario perpetuo Los diseños entonces eran muy distintivos Tenían números arábigos grandes Y las manecillas tenían un acento Al final de ellas Eran elegantes y sobrios En 1932 Lanzaron uno de sus relojes Más característicos El Calatrava 96 Y en 1941 La producción de relojes Con calendarios perpetuos Era ya regular En esta marca Patek Philippe Y fue hasta mediados De los años 70 Que lanzaron su primer reloj deportivo El Nautilus Le voy a dar más datos Acerca de esta marca Patek Philippe Es una marca Que se localiza en Génova Su especialidad Es hacer mecanismos mecánicos internos Muy complicados Y además Fabricar a mano Cada una de las partes del reloj La marca Se ha convertido en la más prestigiada del mundo Una pieza que puede costar Miles Muchos miles de dólares Son increíblemente pocos Los que hay en el mundo Se dice que hay menos de un millón De relojes Patek Philippe Desde su fundación El proceso de manufactura De un Patek Philippe Es tan complicado Que puede tomar desde nueve meses Hasta dos años Fabricar un solo reloj Para comprarlos No puedes ordenar un Patek Philippe En línea Como cualquier otro reloj La compañía se toma tan en serio Su trabajo Que te hacen una investigación Para ver si eres un computador Fiable y digno Cada parte del reloj Es manufacturada a mano Por expertos relojeros Y diseñadores Y se involucran Hasta mil empleados En la fabricación De un solo reloj Ninguna marca Puede decir lo mismo Un reloj de bolsillo Patek Philippe Llegó a venderse En 24 millones de dólares En una subasta El comprador Fue anónimo Todas las creaciones De Patek Philippe Tienen un registro Desde su creación Desde 1839 Es como un acta de nacimiento Con detalles Sobre su fabricación El Papa Pio IX La Reina Victoria Han poseído Un Patek Philippe Así también El Dalai Lama Paul McCartney Etcétera Que lo recibieron Como regalo Un Patek Philippe viejo Vale más Que un Patek nuevo Miren El original Nautilus Se vendía a 3 mil dólares Y ahora vale 50 mil dólares En subastas Las pulseras También son Manufacturadas a mano Están perfectamente pulidas El Nautilus Por ejemplo En cada una De sus piezas De brazalete Hay una manufactura especial Porque van cortadas a mano Y pulidas a mano Cada brazalete Está pulido Aproximadamente En 7 horas Patek Philippe No tiene Facebook Su estatus Es lujoso Lo obliga A no asociarse Con la red social Ni le dan Sus relojes A deportistas Para hacer publicidad Su lema Es que las estrellas Vayan a ellos En vez de que sea Al revés El diseño De un nuevo Patek Philippe Toma entre 3 y 5 años Porque incluye Un proceso Que va de la investigación Hasta la manufactura final Tienen una alarma O repetidora Que suenan A máximo 50 decibeles Pero puede ajustarse Según el cliente Lo pida Patek Philippe Tiene un compromiso Fuerte De transmitir Su conocimiento De generación En generación ¿Qué les pareció La historia De Patek Philippe Y su precisión Y su dedicación A la manufactura De artefactos Perfectos Perfectos Y además Lujosos Porque como ustedes ven Cada una de las piezas Que integran Un Patek Philippe Es también Hecha a mano Y el armado Por supuesto Es completamente A mano Aunque haya máquinas De pulido Todo se hace A mano Y toma muchísimas horas De trabajo Por eso valen Lo que valen Y por eso son tan exclusivos Eso es Lo que puedo decirles Hasta hoy Acerca del reloj Patek Philippe Les agradezco muchísimo Su atención Y les recuerdo Darle like a mi video Suscribirse a mi canal Y tocar la campanita Para saber que hay un nuevo video En el aire Muchas gracias Gracias